¿Fui a bailar ayer? No, no fui a bailar, Fercho Me quedé en casa y me quedé tieso muy prontito Bueno chicos, vamos a empezar con las partiditas de Axie de hoy La verdad que a ver que nos encontramos Nuestro segundo día, ayer echamos unas 7 o 8 partidas como mucho Y hoy vamos a echar un par de ya para disfrutar un ratito de este jueguito Bocadito a la oreja Necesitamos 116 Y nos guardamos Cotar Sí, sí, escribió con lenteja a propósito, ¿eh? Qué cerdo es, tío Nada, voy a quemar el título, ese título no me gusta Testeando Equipos Estructuras Yeah A ver, que se me pasa el turno, ok Pues cojo este Nimo Uso este de aquí Me lo pongo Me lo pongo Bien Cojo este Nimo Cojo este de aquí Me lo pongo Vale De momento Very nice Ok, no sé con qué coño me ha pegado Estaba ahí despistado y me ha tirado dos cartas ya, ¿no? O una carta de dos, ¿no? Alguien lo ha visto No me doy ni cuenta Vamos a jugar contra Mario ¿Quién coño será Mario? Pues no lo sabemos A ver, vamos a pegarle con esto un cebollazo Pan, gano energía Metemos Vamos a buscar Venga, buscamos Me quito esta y esta Fuera Vale, uso esta también Ah, eso está Se me ha quedado buggeo Pues Apunta a la misma escena Tiro esta Doble Pim pam Y con esto Me puedo curar O tirarle Esto Me voy a curar Así le pongo la La cosa esa Si le pongo la hierba La gente de Axis Realmente siempre sigue a los que están en el top Bueno, como casi cualquier juego competitivo Normalmente la gente ve contenido Uno A los que son competitivos Que están en el top Dos A los que entretienen mucho O tres Los que te enseñan Estas son las tres cosas con las que Adiós Estoy dormido con esta Así que no voy a poder hacer mucho Pues le enchufamos con esto de aquí Bimba Ahora vamos con Esto de aquí Me cojo este Se lo pongo aquí Bimba Cojo esto de aquí Este está buggeo Bueno Le voy a quitar la Burbujas de atrás Se la quito Y Me Despierto Vale De momento esto me cuesta seis Va a ser el golpe definitivo Buen día Aquí dan clases para ser malito Nieza masa Aquí damos clases para ser un puto malito Tú tienes las tres cosas Sí Yo sé que yo tengo las tres cosas Lo único que ahora mismo No estamos jugando competitivamente Joséle Cuánto tiempo más va a estar Es que estoy viendo más tarde A calzones en la serie de Minecraft Sí Qué cabrón Pues mira Si quieres me voy ya Fercho ¿Te parece bien? ¿O no te parece bien? Me quito esas dos Pum Enchufo con esto Zasca Y me curo en tu puta cara Fotosíntesis Vamos con las hierbas De momento vamos bien Ya tengo cinco Mirad lo que le va a pasar A su axi de atrás Va a comer pito Su axi de atrás Va a comer pito Ya lo veréis ¿Lo hacemos ya o todavía no? Bueno a ver Es que me ha tocado cosas muy buenas Bueno venga Vamos a hacer esto Mira sería Golpecito Toma Golpecito Toma Golpecito Toma Me curo en tu puta cara Golpecito Golpecito Toma No ve que Golpetazo Le he metido Le he dejado ahí A punto de caramelo Le he dejado adelante Tiesision El de atrás todavía No se lo voy a matar Le voy a hacer un tridentazo En la frente Pero todavía no Vamos a ser pacientes Chicos Vamos a ser pacientes Que sienta Que sienta el miedo Él tiene que sentir El miedo Ay me ha descartado Hijo puta Me ha descartado Fercho catorce guión bajo Sed No había visto que son los hermanos Brian Dios Uno de vida Si estamos jugando con los hermanos Brian Fercho Uno de vida Cuidado Ya no merece la pena Eso Le voy a pegar Esto aquí Tasca Tiro cotaro Muy bien Con este Meto fotosíntesis Ahora A este Con esto Defiendo a este Y con esto Le enchufo a este Toma Venga vamos los hermanos Brian Con piernos culitos Coño Vamos muy bien Esta es nuestra Esta partida es nuestra Nadie nos la quita Nadie nos la quita El bicho ese Se queda con dos de vida Dios mío De mi corazón Lo estamos dando Lo estamos regalando Y A ver Que pasa Se queda con veintidós de vida Veintidós de vida Atento al dato Manuel Que voy Calgao de leche Así que Esto por aquí Zan zan Pum pum Tiene mucha defensa Don't worry Be happy my friend Le metemos Espada terminadora Zasca Le metemos con esto Bumba A tu puta casa Ese perro Oh my goodness Se queda con uno de vida Dios mío Que planta más Hija de perra Dios No se quiere morir Esa cerda No se quiere morir Esa cerda Pon Venenito Y a comer pito Ya es un dos contra dos Mis pescados Miran a sus pescados Y su Es un mechano Un mechano Un down Eso Ya no me acuerdo Ni de las clases Macho Pum Me quita 162 Dice Toma Que poder Tengo Toma Otro 84 Soy el puto amo Si si El puto amo Espérate Manuel Que te voy a meter la vinga Hasta el fondo Chiquitín No me voy a dejar nada Me da una energía extra Atentos al dato Ay Dios mío Que bonito Carboroto A por otro perrito piloto Le enchufo con esto Bum Se queda con 163 Espera que no he terminado Con ese orto peludo Le vuelve a meter Con bocadito La oreja Otro bocadito Se queda con 74 de vida 74 de vida Que bueno Que bueno Pero mira De lo bueno a lo mejor De lo bueno a lo mejor Tridentazo en la frente Con 463 Para ese orto peludo Vamos Folladita Quien es el mejor Tú eres el mejor Claro que sí José El pobre se queda solo Ha dicho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que te voy a romper el orto Eso es lo que está pasando Chiquitín Me enchufa Me enchufa Me enchufa Madre mía Ese Axie tiene para todos Pero le queda 74 de vida Tiene miedo Me tira la plumita Me quita 5 Dame más fuerte Dame más fuerte Que me está gustando Dame otra Dame otra Pum Me deja con 27 de vida Rayo forminador Pan Quita 40 Pum Me acaba matando Se queda el uno contra uno Él me mira a mí Yo lo miro a él Y le digo Amigo Tu orto me pertenece ¿Por qué? Por derecho divino Cojo el tridente Puta frente Hijo puta Facilito Madre mía Madre mía José le con el tridente Lo llamaban el tridentón Oh my goodness Oh my goodness GG ¿Cómo va a subir de pollo? Ángel y te respondo a eso Angel y 27 Primera partida Primera follada Mierda Primera partida Primera follada Pollo Pollo Polla Ok Me guardo esta Ja 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 Venga vamos Vamos pa'lante Vamos pa'lante No me cambia ni el simbolito Pum Me enchufa y se queda dormido Pam 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 Me mete 21 21 21 Oh my god El tío Tiene ahí Tiene ahí ganas de darme Lo mío Lo de mi prima Pues venga Uso esta carta Pan Cojo esa carta Pan Uso esa carta Pan Cojo esa carta Bueno me voy a coger esta mejor Me cojo esta Pum Me la pongo también Porque me gusta Sí Y Qué rico Qué rico Qué rico Que está Y me guardo El nimo Aquí Guardaico Ala Y paso turno Y ya está Y así son las cosas Y así te la he contado Así son las cosas Y así te la he contado Las sicas de verdad No nos gusta el pollo frito Pollo Pollo Que demonetizan el vídeo De YouTube Chicos No me hagáis decir esas cosas Pongo el petito Mete Agro Hostia Esta cosa mete agro ahora Esto es nuevo ¿No? Esa es nueva La orejita esa Qué guay Qué guay que tengo Totown A las chicas de verdad No nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad No, 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 no Era algo así ¿No? El estribillo Pollo Pollo Venga chiquitín Tira cartas Te voy a follar al orto Tengo la estrategia definitiva De mi casa Así que let's go Así es Te acuerdas de la melodía Algo así, ¿no? Era algo así Coño, le toca a él O me toca a mí Le toca a él, ¿no? Está tocándose los cojones Pasa turno, hijo puta Bueno, vale Vamos al lío Le enchufo con esto Pimba Muy bien Le enchufo con esto Gano cartas Eh Ah, bueno No me deja seleccionar En verdad Pues tengo que pegarle a ese Venga, gano cartas Ok Vale, me ha tocado esa mierda De cartas No pasa nada Pues cojo el nemo Y me pongo este de aquí Lo atraigo Y Me defiendo con este Y listo A ver, ¿puedo acelerar el mazo? ¿Qué dos hay? No, no lo acelero Eso es buenísimo Lo que tengo ahí Andamos Marla, güey Andamos Marla, güey A la chica de verdad Le gusta pollo frito A la chica de verdad Le gusta pollo frito Pollo, pollo Polla Venga, let's go Pon Me enchufas del medio Me deja con Cuatro etiquetas de esto Pon Dame, venga Quince de daño Pon Tomas de delante José, te voy a romper el orto Eso es lo que tú quisieras, mamacita Te voy a dar lo tuyo Lo de tu prima Vamos, ya ves que sí Ya ves que sí Esto Si tengo escudo Me quita también daño Siempre que tu oponente Juega una carta de ataque La unidad recibe Quince de daños Por el costo De la energía De esa carta Vale No me ha dicho Si me pongo un escudo Si le quita el escudo Me quita la vida directamente No está especificado Así que mejor No le voy a poner escudo Y a tomar por culo Se lo pongas de delante Amigo, pasa turno Me cago en la madre Que te parió Pasa turno Cuando juegues Tus putas cartas Me tienes aquí Esperando un minuto Subnormal Que eres un puto retrasado Y en tu casa no lo saben Dios mío Pasa turno Tan difícil es Tienes un botón Grande rojo a la derecha Joder Bueno, vamos al lío Enchufamos con esto Bimba Muy bien Otro con esto Bimba Seguimos aumentando energía Claro que sí Usamos la colita Como siempre ¿Dónde? En la boquita Si te lo pide, dale Defendemos al de delante Y hacemos una fotosíntesis Con el de delante ¡Nieta! Pasamos turno Ya tenemos cuatro energías Vamos a por la quinta Y en la quinta Podemos tirar el tridentón El tridentón El tridentón Solo necesito que la partida dure Unas cuatro rondas más Por favore Por favore Cuatro ronditas más Y esos hortos Me pertenecen Por derecho divino Ok Me enchufas de delante Venga Vamos chiquitín Me vuelve a enchufar Me va quitando 15 al detrás 15 al detrás Me venga de enmedio ahora Y me lo deja con 120 Mis dos pescados Del medio y de delante Están sufriendo Las consecuencias De una gran paliza Amigo Faltan 23 segundos Por favor Pasa turnos No nos hagas perder El tiempo De esa forma Que me aburro Me toco los cojones Y cuando me toco los cojones Ya sabes lo que pasa Que te follo Ese horto peludo Que tienes Por favor Pasa turno Ya mira lo que No pasa turno No le sale de los cojones La madre que lo parió La madre que lo parió Es que lo hace a propósito Se está cachondeando De nosotros Hijo de perra Bueno a ver Vamos a ver Sería protección Al colega este Pum Vale Estupendo Maravilloso Metemos un Zaskazusku Zaskazusku Perfecto Zaska por aquí Ya tenemos 5 Energía para el turno siguiente Y de última No sé si meter un Latigazo Cepa O un Blum Como no quiero Dispearle Nada A ver Al que yo quiera Puedo quitárselo a este Se lo puedo quitar Ah no se la ha quitado Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Fercho 14 Guión bajo Sence José ¿En qué top estás? Pues Fercho Estoy en el top 1 De tu corazón Anda eh Tu horto peludo Nos esperabas A pedazos de respuesta Eh Puta Ya hasta ya sé Que me han desmorticiado El vídeo Es que no puedo hablar No puedo expresarme Con total libertad Macho Joder Mejor quedarse callado Puto Fercho ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Amigo Te toca a ti Tira carta Por favor José ¿Con cuánto me hago Unesuipo top? Pues en tu caso Fercho Con tres mamadas Una mamada Por Axi Tienes un equipo top Hijo de puta Es que Ha dejado pasar Todos los putos turnos Tío Todos los putos turnos Es que es un desgraciado Es un puto desgraciado Joder Es que me entra ganas De follarle el horto Lo basto A lo fuerte A lo toma Mamacita Toma Bueno a ver Vamos a enchufar Con esto Por aquí Zas Zas Muy bien Ahora vamos con Este golpecito Muy bien A tomar por culo Voy a ver si me quito Estas dos cartas De aquí O no Son tres ¿Qué tengo aquí? Interesante Nada No voy a quitar No No voy a quitar Nada Defiendo a este Una Enchufo Y enchufo ¡Vamos juntos! A las chicas de verdad Les gusta pollo frito A las chicas de verdad Les gusta pollo frito Pollo, pollo, polla ¡Let's go! Vamos a por ese horto peludo ¡Ay, Dios mío! Esto es mío Mirad cómo me voy a reventar Esos dos culitos ¡Ay, qué bonitas! Tengo de Reventarle el ojete Reventarle el ojaldre ¡Pum! Me mata el de en medio La aplaudimos ¡Vamos! Ahora va a poner de delante ¡Pim, pam, pum! Me mete la cruz esa en el orto Se queda sin cartas Y va a dejar pasar 34 segundos Vais a verlo 30 29 28 Y así hasta cero No pienso contarlos La madre que lo parió Es que ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará limpiando los platos mientras juega? Yo no No entiendo No entiendo cómo le gusta perder 30 segundos de su vida Por Dios ¡Qué hijo de puta! Un puto cerdo, tío Es que por eso te voy a follar el orto Solo por cerdo te voy a follar el orto, tío Ya está Ya me he enfadado Si me enfado, me enfado Ven, atento al dato Toma ¡Pum! A tu puta casa ¡Queroso! Toma Me defiendo al de atrás Me curo al de atrás Me defiendo al de atrás Y te enchufo Paso turno ¡Va, quémate, hijo puta! Facilito Se me ha dormido la pierna Siento Siento la pierna ¡Soy un dragón! Te lo dedico a ti, Fercho Vale Me pega con Chubi Muy bien Me deja Blitz Muy bien Le aplaudimos Bravo Bravo ¿Qué es lo que toca? ¡Josele! ¡El tridentón! ¡El tridentón! ¡El tridentón! ¡El tridentón! ¡El tridentón! ¡Vamos, cantado! Bueno, espera Que quedan 20 segundos Para que el muchacho pase turno Una puta vez Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos A ver Ahí le dice más a 250 A la troleada de Fercho Bueno, me voy a quitar las gafas No, no me voy a quitar las gafas Antes de quitarme las gafas Tengo que hacer lo del tridentón ¡Por el poder que me ha ejercido Diosito! ¡Te lanzo el tridentón! ¡Se ha quedado What the fuck, man! ¡Toma! ¡Hijoputa! A perder tiempo a tu ¡Primada pelada! A mí no me haces más perder tiempo ¡Queroso! ¡Te escupo en la cara! ¡Queroso! Tanto ha tardado un minuto por turno, tío ¡La madre que lo parió! ¡Un puto minuto! ¡Pues tome! ¡Te follo al horto fuertemente! ¡Ahí! ¡Sin miramiento! Ok, le toca al enemigo Muy bien Se pone esos de delante Esta partida también va a estar chula Va a hacer un El tridentón El tridentón El tridentón Le enchufo con esto ¡Pum! Le enchufo con esto ¡Pum! Y listo Vea, y retengo esto Ya que es gratis ¿Qué más da? ¿Qué más da, mamacita? Si eso es gratuito para más ¿Qué más da? Bueno, bueno, bueno De momento vamos muy bien ¡Pum! Venga, se tira la colita Y... Tira down Me mete blitz De delante por dos Es decir, que va a hacer un turno Y fotosíntesis ¡Pum! Venga, vamos al lío Con esto defiendo a este ¡Pum! Con esto Busco esto ¡Pum! Con esto Me defiendo a este ¡Pum! Me quito Dos cositas ¡Pimba! ¡Pum! ¡Pum! Y a ver qué hay aquí ¡Eh! 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 ¡Cancelar! A ver qué hay aquí Vale, tengo el otro DS ¡Perfecto! Pues venga Y me guardo el Nimo A la chica de verdad Le gusta el pollo frito A la chica de verdad Le gusta el pollo frito ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me guardo el Nimo Te voy a dar ahí ¡Pum! 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 Te va a enterar tú Te va a enterar tú La que te voy a dar prima Te va a enterar tú La que te voy a dar prima Tu prima Tu hermano ¡Let's go! Pues que es nuestro Ya tenemos cuatro energías Para el turno siguiente Bueno, en este no En el que viene ahora después Este no El siguiente ¿Eh? Muy bien Se mete Town con él de atrás A ver amigo Puedes meter todos los Towns que te salgan de los cojones Me vas a comer los huevos por debajo del culo Y te voy a meter el tridentón De una forma estropitosa Te voy a meter el tridente como a ti te gusta Mamazota Mira, golpecito Bimba Ok Una vez que tenemos eso Cojo esto Cojo esto Lo tiro por el retrete Ya son 294 escudos que he tirado por el retrete Cojo esto Lo cojo por el retrete Y ya son 294 los que he tirado por el retrete ¡Bien! A ver, me queda esto Ok Paso turno Y listo O nada, chiquitín Venga A ver qué coño haces ahora ¿Me vas a meter un chubi? Pues te meto un chubi Pues vete a ver chubi si tienes cojones Me la suda Chuito puto loco Me da igual Me da igual No vas a pasar de mi fron No vas a pasar de mi fron Y te voy a pegar con el tridentón En la puta frente Como a ti te gusta Así que Venga, chiquitín Vamos a ello Que el pollo 1 Te voy a llevar al pollo 2 Y yo me voy a poner pollo 1 Porque soy un pollo Soy un pollo Dios mío ¿Por qué la gente es tan lenta? Estoy deseando subir de rango En pollo son muy putos subnormales Por Dios La madre que me parió Es que no tiran cartas No tiran cartas Pues toma Te dejo dormido durante 3 turnos O sea Ahora el El chon deja dormido 3 turnos Qué gracioso Ya no tunea Ahora deja dormido Son datos interesantes Son datos interesantes Pues venga Te enchufo con esto Poma Te enchufo con esto Aquí Y de última Zaskazusk O me curo En verdad Zaskazusk Sí, Zaskazusk Me curo luego Ok Así ya tengo 4 energías Para la siguiente Bramasita Ay Dios mío Qué rico todo Qué rico todo Te vas a enterar Ya voy por 4 Eh Yo voy a conseguir 4 ya mismo Me la suda que tú consigas 4 El problema vas a tener Cuando yo consiga 5 Cuando consiga 5 Te voy a meter Todos estos dedos en el orto Todos Todos Voy a coger el tridentón Y voy a hacer Pa' dentro María Topa dentro Vuelve a meterse Town con el del medio Me pega un bocadito Me deja blitz Sin problema Venga Vamos a empezar Con lo chulo No empezamos con lo chulo todavía A ver Si se me va a remover Mazo Puedo meter Puedo matarle ya a Naxi Por la cara Se lo mato Se lo mato ya por tontito Ok A ver Puedo conseguir Puedo conseguir más cosas Más energía y eso A ver que tengo aquí Vale Voy a pegarle un bocadito Con este Ahora con este Gano una carta A ver que me toca Vale Me ha tocado el de este que me he metido No pasa nada Como pego con esto Pego con esto Y lo mato Con Kotaro A tu casa chiquitín A tu casita Así ha ganado más puntos Podría haberlo matado con el tridente Pero para qué Para qué le voy a enseñar Mi arma maestra Mi arma secreta No Todavía no te lo enseño Todavía no En la cola esa que hace Mete Town y ya está Y un 50% En el próximo juego A ver Venga Pues ahora sería Ok Ah Me he metido fea Por eso antes Vale Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me defiendo con esto aquí Me curo con esto aquí Fotosíntesis Ahora me quito esto Ahora me quito esto Cojo para afuera esto Y para afuera esto otro Muy bien Le enchufo con esto Zasca Y me guardo esto aquí Fotosíntesis Y otro Zasca Aunque me meta una morraña No pasa nada Listo Se viene el tridentón Chicos Se viene Se viene Cuidado Cuidado que se viene Ok Me deja dormir al del medio Muy bien por él Me deja dormidito al del medio Durante tres Fucking turnos Me enchufa ahí Fotosíntesis No me mata Se mete un fotosíntesis atrás Y listo Pues venga A ver Este tiene muchas cartas ahí Que me voy a tener que quitar Con el silencio Entonces lo que vamos a hacer Lo siguiente Por el poder que me ha ofrecido El super tridentón A tu puta casa Siguiente A tu casa A tu casita A tu casita A tu casita A tu casita ¿Retengo alguna o qué? Voy a retener Esta Y esta Venga y esta Retengo todas estas Para matarlo a julete Ve a TV5 energía Ve ahí pipa pum A cabeza No ve que follada No tiene nada que hacer Es que no ha pasado Ni de mi Ni de mi Bicho delantero No ha pasado Ni de mi Bicho delantero Bueno Ahora sí Ahora sí Pues venga Vamos Toma esto por aquí Toma esto por allá Toma esto por aquí Toma esto por acá Toma esto por aquí No me va a hacer falta Ni el tridentito Me guardo esto Y listo ¿Por qué te guardas Esa José? Pues yo que sé Pues guardarme algo ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Porque he ganado muy fácil Pues toma Te dejo en silencio Pues muy bien chiquitín Te puedo matar Con el de delante Tranquilamente Te puedo matar Con el de delante Tranquilamente Venga Tiene miedo al tridentón Pues venga Hacemos así Zaska Pum Tusco No lo mato A ver Esto me cuesta uno Si me lo quito Ya podría pegar Pues ya está A tu casa Siguiente por favor Madre mía Que equipazo tenemos Dios mío Sí Como hemos hecho Unos pocos ajustes Y hemos roto gortos Así Vamos ahí Segundo día de juego Llevamos Unas Ni veinte partidas Llevamos ¿No? Llevamos Nada Llevamos nada Pero no hemos creado Un equipo On fire No hemos creado Un equipo Niquelado Estratégicamente Casi perfecto Lo peta Venga Le toca el primero Vamos a jugar Contra Rupert Rupert Cuidadito 75 Para tu horto Joseles No 75 No Por favor No me pegues 75 Que me enfado Venga Pues me he enfadado Toma Veni niño Toma Veni niño Y ahora Por el golpe Que me ha otorgado Tu prima La pelada Golpetiño Y me guardo Gratuitamente Esta Por si la mosca Tengo que remover La mierda A ver que nos toca Ahora Yeah ¿Qué dice? Wiffers ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok Me pega Pim pam Me enchufa Me quedan 214 De vida 214 De vida Se hace una fotosíntesis Ok Mira que puta mierda Tengo en manos Pero no os preocupéis No os preocupéis Cabezazo Boom Toma cabezazo Ahora uso la colita Como a ella le gusta Pan Cogemos esto Pin Me lo pongo Pan En tu puta casa Tu puta cara Y cogemos el Nimo Y nos lo metemos En el orto Kanichi Kanichi Muy bien Pasamos turno Y listo Ahí tenemos el Nimo Para la siguiente Gle Me enchufa 83 O sea 82 Pum 100 Dime que no Pan Me acaba Deleteando Al primer Axi Oh my Turnes Turno 5 Llama a matar El primero Tengo miedo Tengo miedo Este equipo Si es más agresivo Está to puto loco Está to puto loco Está enfadado conmigo No te enfades conmigo Yo no tengo culpa alguna Yo no tengo culpa alguna A ver Voy a pegarte con esto Bumba Ahora con esto Voy a coger defensa Porque si no me vas a romper El hojaldre Pan Cojo esto Ahora con esto Me lo quito Ah no puedo usarlo Voy a tomar por culo Lo uso a paná Soy un malito Y Doble golpe Pim pam Y otra energía Ya tengo 4 energías Venga vamos Que podemos José L ¿Cómo vas a poder Con un 3 contra 2 Si el hijo puta De delante Todavía tiene La mitad de vida Hombre de poca fe Ten paciencia Tú tranquilo Oh shit La mierda esa Duerme a todo el mundo ¿Qué pasa? Hostia puta que locura ¿Qué carta es esa? Infringe dos golpes Hostia tú El rosa La madre que lo parió Está muy bien el rosa ahora Wow Es una chetada Es una puta chetada Me ha dejado inutilizado Me ha dejado inutilizado El hijo de perra Bueno pues me quito Me quito esta mismo Toma Ahora sí Gano cartita Te pego a ti Vale Vale La carta que ganas Es una puta mierda Perfecta Le pego aquí Puma Y nada Me voy a despertar Yo solito Me despierto con esto A ver ¿Qué tengo aquí? Wow Mucha mierda Mucha mierda Bueno me despierto con esto Y me guardo esta Ok Nada Este turno supongo que aguanto vivo Con tres cartas No creo que me mate al bicho de delante Y lo mismo vamos a tener que hacer un dos contra uno Vamos a tener que hacer un dos contra uno Tengo miedo Porque él ya va a tener cuatro fucking energías Vamos a regular Esta partida vamos a regular Me estoy asustando Me estoy asustando Me ha dejado con 157 de vida La madre que me parió Venga que podemos Ya 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 You can You can Venga le enchufo con esto Toma perro Ahora Zazas Tom Zazas Tom Tom Ahora le vamos a meter una espada terminadora Espérate A ver que podemos hacer Me quito esto Me quito esto Pum Pum Limpio el mazo un poquito Espada terminadora Fanga Y ahora vamos a defendernos Nos defendemos con este Pum Nos defendemos con esto Pum Casi llegamos a las 5 energías Casi 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 José L Te va a matar el de delante Si Muy posiblemente Me lo reviente Pero bien reventado Pum Me pega Me quita 60 Me deja con 157 de vida 8 de defensa Me quedo con 40 de vida Se va a gastar una energía más Ay tengo miedo Se gasta una energía en defenderse Y me acaba matando con una carta de 0 Tiene una carta más Cierra el orto José L Pum 133 Para ese orto peludo La madre que me parió No No podemos con esto Es mucha tela Es muchita tela Le damos al de atrás Le quitamos la rabia Esa de mierda No Le quitamos la burbuja No pasa nada Ahora Seguimos ¿A quién le pegamos ahora? Tengo miedo Voy a pegarle de delante Pum Le pego al de delante Ok Me toca espada Por todo me tiro la espada Todo me tiro la espada Nada Esto es imposible Es imposible Es imposible Nada Estoy muertísimo Como me toca un equipo Muy agro Me deja el orto Como la bandera de Japón Me deja el orto Como la bandera de Japón Oh my turn Oh my turn Oh my turn Nada Aquí se define El último Golpe Ah Tiene Tiene town ahí Qué cabrón Pues nada Metemos bocadito la oreja Pum Me dejo con feal Espada terminadora Espada terminadora Me defiendo Y Game Over Miguito Acabo perdiendo Hombre Si le ha tocado mucha mierda Lo mismo Bien abierto No Ja 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 Volví Buenas Natalia De nuevo Boom Si tiene mucho agro Lo mismo estoy un poco jodido Voy a seguir jugando A ver si me pasa lo mismo Con otros agros O no Y Puto Fercho Hombre Fercho Eso está feo Hombre No haga eso Aquí somos un canal Libre de expresión A no ser que Sea tóxico Y Natalia Un poquito tontita Pero Hay que Hay que perdonarla ¿No? Bueno vamos Pego con esto Me guardo Esto Y listo Vale a ver Que pasa ahora No tiene mucho daño Creo yo Ok Toma 90 de daño Se queda dormido Durante dos Turnos Me deja la mierda Esta Es decir Que un 40% De defensa Que no voy a poder poner Vale son dos Son dos Le meto con esto Primero Bumba Le despierto Pero gano energía Y me voy a defender Una puta mierda Porque Tengo el frágil ese El frágil no El Sí frágil Paso turno Fotosíntesis Me quedan 266 De vida Solo borré Un par de mensajes Que malo tú Dios Otro Es muy agro También este equipo La madre que lo parió Tengo miedo Tengo miedo Joder Es que encima Me queda el puto Frágil este de mierda Que un 40% De defensa menos Tío Joder Tío Aunque use esto Pum Me pone una mierda De defensa Joder Macho Venga Voy a buscar otra vez Eso Lo busco de nuevo Pum Me lo pongo Me ha dado 61 Dos defensas Que me he puesto Vaya tela Sed Ella antes Se ha burlado Que no estuve Desde el principio De stream Ah Burlándose No Natalia Eso está muy bien Cojo esto Me quito Esta Me quito Esta No Me quito Otas dos Y voy a usar Esta Venenito Por cuatro Por cerdo Me quito Me quita 68 Y se mete un Climp Pum 57 Tengo miedo A ver Que hace ahora Le queda una energía Creo que no Me va a quitar Los 95 de vida Que me quedan Vale Bien Very nice Sigo vivo Atentos al dato Esto si me va a gustar Mira que cachondo Me voy a poner Pum Colita Cojo esto Pum Cojo la defensa Me la pongo En el bicho delante Y ahora cojo Otra defensa Que me vuelvo a poner En el bicho delante Ya son 299 Las defensas usadas Aquí Interesante Puede tocarme Cosa guay Así que venga Vamos a darle aquí No lo perdí Primero esta Gano La voy a poner de atrás Pum Ok Gano una carta Vale Me toco una carta de mierda Está perfecto Y podría tirar esta Pero no Vamos a ver que Puedo mover Ah esto no funciona Esta es el pollo 1 Y esa A las chicas De verdad Nos gusta el pollo frito Y esa Como estamos subiendo Estamos ganando Casi que todas Solo hemos perdido una Que es la de antes Pero bueno Así que de verdad Nos gusta el pollo frito Vale Meto una fotosíntesis Gracias a la fotosíntesis Y a la defensa Que me he puesto Me quedo con 26 de vida 26 de vida Ole mis cojones Claro que sí Pim pam Pum Pum Pim pam Pum 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 Vamos con todo Mamacita Le voy a enchufar Con esto Te reviento Me quedo con Fear No pasa nada Cojo esto Ah esto no fue Esto estaba bugueado Entonces no hubiera hecho eso Bueno da igual No pasa nada Le pego con esto Bumba Le pego con esto Bumba Bumba Ok Y de última Vamos a quitarle Vamos a quitarle Chicos Tres contra dos Tres contra dos Dios mío Parece que la cosa Se pone difícil Pero nosotros podemos Le metemos con esto Pan Cargamos energía Le volvemos a dar fuerte Toma perro Muerte Me quedo con dos de vida Soy un testarudo Hijo de perra Muerte Muerte asqueroso Muerte asqueroso Me quedan tres energías Una Dos Tres Me quito estas dos Ok Atento al dato Gano otra cartita Matando al perro ese Pan Vete Perro inmundo Pum Pum Muerto Y Me metería Fear Si tiro esto Pero bueno da igual Me defiendo aquí Pumba Y Me meto un Fear O no me meto un Fear Ser o no ser Esa es la cuestión Nah No me meto Fear A tomar por culo Le quito un poquito menos Y paso todo Venga vamos La partida se ha puesto interesante Cuidado que La bestia esta que parece Que se ha comido Tres o cuatro donuts Antes de dormir Con los mofletones que tienes Pum No quita 101 Eso por meterte conmigo No te metas con mi mofleta Hijo puta Pum 116 Hija de perra Pum Acaba deleteándome Mi bichito Tengo miedo Dios mío de mi corazón Dos contra uno En una esquina tenemos A un equipo De hijo de perra En la otra esquina tenemos Al super pescado Joder Joséle ¿Quién va a ganar? Pues no lo sé No lo sé A ver sería 150 Tón 200 200 Me puedo defender 200 Me puedo defender Yo creo que voy a hacer eso Me voy a guardar la mierda de esa Atentos datos Mira lo que hago Espada terminadora Pum Espada terminadora Pum Le meto con esto ¿Te estás bugueado o qué? Le meto con esto Zasca Se queda con 88 38 Me pongo esto aquí Fum Me defiendo Espada terminadora Se queda con 38 de vida Esto es nuestro Esto es nuestro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Solo necesito una cartita Que quite 38 Si no se cura Pam Me enchufa Me quedo con 391 Me vuelve a enchufar 310 de vida Otra vez Ese pescado está todo puto loco 229 Atento que viene Se cura en mi puta cara No, 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 no Se ha curado nuestra puta cara Qué hijo de perra Qué hijo de perra ¿Cómo lo hacemos? Tengo miedo Tengo miedo Si le meto con esto Lo mato Me lo meto con Feard No puede ser Voy a chupar mucha mierda Ay, Dios mío De mi corazón Qué cosa más difícil Qué difícil decisión Joséle Encima tengo esto Oh Oh, shit Oh, shit José Mata al cabroncete de atrás El de adelante Se ha castado las cartas Hazme caso Tira al tridentón Por el poder del tridente En la puta frente 462 Para ese horto peludo Cierro el hortito Dime que no tienes 229 de daño Por favore Me enchufa 139 Oh, Dios mío Mi corazón Hijo de perra Me quedo con 28 Que no tenga espada Sí que tiene espada Hijo de puta De adelante Le ha tocado todas las cartas de nuevo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que hacer un pequeño ajuste, chicos Hay que hacer un pequeño ajuste Porque no me está gustando lo que veo No me está gustando lo que veo Al cabrón este hay que ponerle más defensa Este fuera Me ha estorbado Fuera Estúpido galafato A ver, tiene Una, dos, tres, cuatro Tiene cuatro Cuatro de generación de energía A ver cuánto tiene el otro A ver si lo sustituimos A ver Vamos aquí Son cuatro Son cuatro Era por el reflejo Vale, esta tiene dos ¿No? ¿Veis información? Tiene una No, solo tiene una No sé si me costaría más llegar O no me gustaría más llegar Podría probarlo Todo es probarlo Todo es probarlo Al menos la narración estuvo buena Muchas gracias, brother Muchas gracias Que todo sea eso A ver Pues venga Vamos a probar el cabrón Vamos a añadirle Añadimos esto Añadimos esto Ponemos escudo 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 Y listo Venga, vamos a probar con ese Vamos a probarlo así Es más, este Lo vamos a poner aquí delante Que sufra palo Este tiene que sufrir palo Ahí Guardamos Y listo Vamos al lío Yo creo que ahora me va a faltar daño Es muy probable que me falte daño Pero bueno Vamos haciendo los ajustes Si no, volvemos a lo de antes Y ya está Si me toca alguno Que me revienta el orto Pues lo que hay Ya está Tampoco podemos ganarle a todo Tampoco podemos ganarle a todo Ahora yo creo que así Me va a faltar daño Y a lo mejor no llego Ni a las 5 energías Vamos a verlo Vamos a verlo Venga, venga, venga ¡Qué ganitas de romper otro orto! José, pero si te han roto a ti Calle, hijoputa No me lo digas ¡Oh, shit! ¡Dios! Un equipo de veneno ¡Adiós mío de mi corazón! Equipo de veneno Contra equipo de José L. Random ¡Pam, pam, pam, pam! Mi equipo cuesta 50 céntimos 50 centavos De dólar A ver cuánto cuesta El equipo de fiscal ¿Ok? Venga, pues vamos al lío Me pongo Defensor de delante Y me guardo Esta cosita de aquí Listo ¡Pam! Guarda Ico ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Pégame, perro! Esta va a estar La primera vez que me enfrento Un equipo de veneno En esta temporada O sea No he jugado mucho Solo jugué el inicio de Origin Y no No hemos jugado más Son las primeras partidas Que nos echamos Después de tanto tiempo Así que... Adiós, este va a ir full veneno Dios, espero que el veneno no esté Mucheto ahora mismo La unidad pierde 3 de vida Por cada etiqueta, venga, me quita 27 a todos Vamos, fiesta, fiesta Claro que sí, joder Pues venga, le metemos con esto Ok, cogemos esto Me pongo esto Vamos, me pongo esto Delante y... O atrás, delante Vamos a ponernoslo delante Aguanto ahí como un campeón, paso turno Esta partida... Yo que sé No sé si tengo chances de ganar esta puta mierda Como empiezo a meterme etiqueta, etiqueta, etiqueta No tenemos clean No tenemos clean Y yo creo que el máximo de veneno son por lo menos 90 de daño Pues nada, ahí está el tío pegándome Pim pam pum 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 pam Pues muy bien A ver, venga, uso esto Me cojo esto Me da para nada porque No se vio de mucho Cojo esto Me lo meto en el objeto Y vuelvo a ponérmelo aquí Tranquilito como nadie Cojo esto Me lo cojo por el objeto Y ahora lo pongo aquí tranquilito Y de última Me echo la curita aquí ¿La curita o no? Sí, la curita Vamos a empezar con la fotosíntesis Vamos a poner plantitas Para que me vaya curando un poquito más Y el veneno no sea tan agresivo Bueno, de momento me curan tu puta cara perro A ver qué haces ahora Pues te voy a meter más veneno Hasta que arrepiente Bueno, vamos, vamos, vamos A ver cuánto, cuánto Esta partida va a ser A ver cuánto, cuánto A ver cuánto veneno aguanto Me parece bien Me parece chula Vale, el de en medio ya tiene Dieciséis etiquetas de veneno Eso ya va a picar un poquito mucho El de delante tiene catorce Y el último tiene ocho de veneno La madre que nos parió Tengo miedo A ver cuánto me quita Pum, cuarenta y ocho Con dieciséis etiquetas Tampoco mucho Tampoco mucho Nada que no podemos aguantar Somos los dios de dioses Así que ahora vamos a pegar Un bocadito en la oreja No, en verdad no No me quiero meter feas No me merece la pena Quitarme feas Venga, te meto con esto Pum, enchufadito Te enchufo Pum, me curo en tu puta cara Pum, y toma Bueno Pues nada, hemos dejado el sun normal ese Con ciento noventa y cinco de vida No está mal No está mal Ok Se cura el de delante Me mete más etiquetas de veneno Ya tiene el de en medio Diecinueve etiquetas de veneno Tengo miedo La madre que nos parió Diecisiete el de delante Doce el de atrás Pum Se mete clean Se cura Y se queda con doscientos Diez de vidita el de en medio Vale, le queda una energía Amigo, tira más rápido, porfa Tira más rápido, porfa Es que es equipo de pescaíto contra equipo de luna, eh Cuidado, bueno, esto es un reptil, pero Cuidado que los pescadiños tienen un odio a los reptiles y a los lunas, eh Desde la B2 Amigo, pasa turno, por Dios Cinco segundos Deja de tocarte los cojones Yo sé que da gustito, pero Y pasa turno Pero no se le escapa el turno Venga, pues vamos a defendernos con esto Espérate Primero voy a pegar con esto Ahí Con esto me defiendo aquí Con esto me defiendo acá Y con esto me defiendo Esto puedo pegarle a quien yo quiera Lo estoy poniendo a enchufarle Estoy tan loco Estoy tan loco Te enchufo Te enchufo Me puede haber defendido Pero para qué Te enchufo Te enchufo Que puedo enchufarlo Lo enchufo Ya le quedan ciento cincuenta y cinco Ya te lo tengo Eso me lo cargo Me voy a reventar a este A este con golpes normales Y al de atrás le voy a hacer Tiridentón Bueno, si sobrevivo Si sobrevivo Hasta la cosa chunga Ya tengo veintidós de veneno A ver qué hace más Venga, me sigue metiendo veneno Veintiocho de veneno La madre que me parió Dios mío, mi corazón Deja de tirarte pedos Asquerosos Que huele muy peste No te tires más pedos En mi puta cara Veintiocho de veneno A ver cuánto me quita Ok Se ha tirado el town Se va a morir Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bueno, atentos al dato Vamos a meterle Bocadito a la oreja Me curo en tu puta cara Aún bien Un poquito de cura No está mal Ahora le vamos a pegar Con esto de aquí Se va a morir Gano una cartita Pum Hoy se ha quedado con cuatro de vida Me cago en la madre Que me parió Que no calcula bien No pasa nada, José Cotaro Y encima Le da dos enemigos diferentes Very nice Very nice Ok Le estoy pegando al de atrás Ahora más que el de delante Pues venga Vamos a hacer esa estrategia ¿Qué me queda aquí? Vale Me queda defensa Tengo una cura ahí Pues vamos a hacerle una fotosíntesis Al de atrás Pum Bien Para que aguante ahí un poquito Y vamos a meterle Voy a quitarme esto Vale Me mete una mierda en el mazo Sin haber hecho nada Porque soy subnormal José Eres subnormal Sois subnormal Lo reconozco Lo reconozco Pum Y lo dejo con 273 De momento vamos bien El veneno está ahí pulsándome un poquito Pero bueno Me estoy defendiendo al de detrás Que solo tiene 16 etiquetas José Solo 16 Es mucho Ya Pero los otros tienen 21 Y 27 Mi estrategia está en el tridentum Para matar a este cabroncete Así que venga Me deja 30 etiquetas de veneno Al de delante Al de en medio 24 al de delante Y 19 al de atrás Ok Se sigue Pim pam pum Muy bien A ver ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Lo decís vosotros O lo digo yo? ¿Qué preferís? Depende de lo que me toque Voy a hacer una cosa u otra Pero es que Me queda aquí una carta Y voy a tener que robar Es decir Que si uso el tridentum Va a volver a mi mano Muy posiblemente En dos turnos Muy posiblemente En dos turnos Si vuelve en uno Ja que mate Así que amigo Me estás haciendo esperar mucho Contra el primer equipo de venenos Que nos vamos a enfrentar Y vamos a romperle El hojaldre Como dios Manda Cogemos el tridentum Por el poder Que me ha dado diosito Tiro el tridentum En la frente A este cerdo Hijo de perra El tridentum El tridentum El tridentum Tontum Claro que si mamasita A tu puta casa Pim pam pum pum pam ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué? ¿Me vas a tirar con la cola Y me vas a reventar los tres? Sí Eso es lo que voy a hacer Pues venga Te estoy esperando Te estoy esperando Reza porque no me toque El tridentote Aquí no toca ¿no? Me tiene que tocar la siguiente Vale Me toca esto Me curo Solo tengo que aguantar Un turno Es decir El turno este Y el que viene Dos turno Dos turno es un jaque mate A ver qué pasa Pum Me tira con la cola Como hemos dicho Era muy obvio ¿Qué más? ¿Qué más tienes para mí perra? El veneno queda Sí lo sé Es muy loco El veneno con gila Es muy loco Pero bueno Es lo que hay Ok Muy bien Y hace pipa Pum Pues venga Vamos el lío Se me muere ese Venga Fotosíntesis Sal de detrás A ver si aguanta Como un campeón Oh Y si me llega a tocar esto Tío Mierda Si llego a tirar esto Y me toca el tridente Le hubiera pegado el tridente Hubiera tenido los puntos La madre que me parió Bueno Da igual Lo hacemos ahora Toma Vale Bien Me ha tocado un desto de defensa Bueno espérate Primero vamos a hacer esto Ah bueno Que aquí se muere Subnormal Que lo matas Que lo matas ¿Para qué vas a esperar un turno Cuando puedes matarlo ahora? Tontito Que eres un tontito Mátalo ya Ja que mate Hijo puta Y yo estaba esperando un turno más Quería matarlo con el tridente Pero no me ha hecho falta No ha sido necesario Victoria para José L Somos conejos Uh Ahora nos toca Reventaros titos Como los conejos Que somos Rápido miloces Pi 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 Pa'l leito GG Así se gana un equipo de veneno A cabezazo Adiós Aquí ya estamos encontrándonos Equipos de veneno Cuidado eh Cuidado que ya empezamos Con los equipos de venenito Por culo Pues venga Vamos a jugar contra Tommy 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 ven Tommy ven Tommy ven Tommy ven Vale me defiendo Al de Tras por si me vuelve a pegar Eh Cojo esto Cojo esto Pi Ok Con este Me lo tiro delante Y me guardo como es gratis El bocado en la oreja Venga el bocado en la oreja Nunca viene más un bocadito en la oreja A ver que hace el enemigo A ver que hace el enemigo Ok Va por el de detrás Genial Vamos Me voy a tener que estar defendiendo al de detrás Pues perfecto Don't worry be happy my friend Don't worry be happy my friend Toma Te enchufo Pum Te reviento ese orto peludo que tienes Y ahora cojo esto de aquí Cojo esto de aquí Toma Vuelve Y me defiendo al de detrás Anda eh ¿Te ha gustado? Pues ya tengo 4 energías en tu puta cara Turno 5 4 energías Y al turno 8 voy a tener las 5 8 Yo creo que llego No porque son 7 Sería el 10 Creo que sería el 10 Vamos a probarlo Muy bien Cojo esto Me pongo este Pim pam Vale Lo cojo aquí Me defiendo este Con esto hago un fotosíntesis atrás Para que no me reviente mucho Cojo esta de aquí Me tengo que quitar dos Me quito esta de aquí Y Y esta de aquí actualmente Porque tengo 2 energías Así que ahora con esto me lo pongo aquí Y con este pues le enchufo al De Detrás o delante Pito, pito, gorgorito ¿Quién va a morir? El primerito Toma 64 Para que vaya sintiendo el power Para que vaya sintiendo el power Vamos Atácame al de atrás si tienes cojones Perro No vas a poder con él Es un superhéroe My super hero No muere Chum Se cura en mi puta cara No pasa nada Le quedan dos Para de esto Se pone lo de las hojitas Muy bien Y no vas a hacer mucho más Haz el mongolo con eso Bien Bravo Ni me ha tocado Perfecto y maravilloso Cogemos esto Muy bien Me la tiro Fuera No la quiero Venga Le enchufas de detrás Gano una cartita ¡Nieza! Bien Perfecto Esto pega alante Por cojones Bueno Ya que vamos a perder delante Vamos a quitarle la hojita esa de mierda Le quitamos las hojitas Y me hago una fotosíntesis atrás Fotosíntesis ¡Nieza! Vamos bien Vamos bien Estamos controlando la partida Estamos dominando al oponente Vamos a cabezazo Tranquilo ¡Fercho catorce guión bajo! ¡Sed! ¡Josele! Ya vengo que voy a subir una historia X de cara de estar destornillándose de la risa ¡Futo Fercho! Vale Ok Golpeciño por aquí ¡Pum! Nada para allá Ok Ahora sí Vamos a meter este de aquí ¡Plom plom! Gano energía Claro que sí Con este me defiendo al de detrás Y ahora con este Bocadito en la oreja No En verdad había pegado con este mejor ¿Va a quitar más? ¿O no? No sé cuál quitará más de las dos Como este está entero Vamos a usar esto ¡Pum! Ah, 65 No está mal ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro, chicos! ¡Ja, ja, ja! La madre que te parió, Fercho ¡Je, je, je! Lo estamos dando Lo estamos regalando Equipo de veneno Contra equipo de pescados ¿Quién ganará? ¡Josele! Para ser un equipo de pescados Estás con toda la vida ¡Hijo puta! ¡Claro que sí! Porque estoy todo puto loco ¡Pum! Me vuelve a pegar de atrás Me lo estoy defendiendo a propósito ¡Hijo puta! No te voy a dejar que me mate a mi super giro No te voy a dejar ¡Impossible! No te dejo Venga, ahora sí Mirad qué cosa más chula Mirad qué cosa más chula Vamos con... Espera Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Bocadito en la oreja ¡Aaum! Toma ahí Lo reviento Me quedo con Fer No hay problema Me pongo defensota ¡Pum! Me pongo defensota aquí Por si las mosca ¡Pum! Defensota atrás ¡Pum! Defensota atrás ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 200 de defensa detrás Por si tienes los santos cojones de pegarme ¡Vamos, hijo perra! ¡Pégame si tienes cojones! ¡Que te va a reflejar un 25%! ¡Pum! Se cura en mi puta cara Se pone ojita ¡Pum! ¡Me pega atrás! ¡Se quita 31! ¡Y no me quita ni la defensa! ¡Venga! ¡Pégame otro! ¡Que me ha gustado! ¡Pum! No te ha gustado a ti, ¿no? Te va a enterar tú ahora Te va a enterar tú ahora ¡Atento al dato! ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Pum! Le quito casi la defensa Fotosíntesis atrás ¡Pum! ¡Fotosíntesis! ¡Miezas! ¿Qué me queda aquí? Ok Una carta de mierda ¿Cómo es una carta de mierda? Bueno, primero vamos a quitarle La hojita o lo que tenga ahí Bien Tres hojitas menos Zasca, zasca Para ganar energía ¡Pum! Y toca acelerar el mazo Vamos a atacarle atrás Y aceleramos el mazo Un poquito más ¡Perfecto! La mierda esa que he cogido ¡Pum! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Un par de turnos más Y te meto un jaque mate cerdo ¡Ay! Que no me he podido defender de atrás ¡Josela! Que te lo mata ¡Ay! ¡Dios mío! Que lo deja desnudo ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Déjamelo! ¡Hijoputa! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué pierdo! ¡Qué pierdo! 112 de vida ¡No! ¡No! ¡Que se me muere! ¡Ay! ¡Que se me muere! ¡Ay! ¡Que se me muere! ¡No puede ser! ¡No! Tenemos que hacer tridentón chicos Tenemos que usar el tridentón ¡Por el poder del tridente Que me ha ejercido el diosito! ¡Ah! ¡Te elijo a ti! ¡Pum! Tridentón ¡A tu puta casa perra! ¡A tu puta casa! Paso turno ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Quién se quedará vivo? Podría haberle matar de delante Pero no Prefiero matarle el del medio Ok La cosa esta es que no sé qué coño hace Si esta unidad A ver Si esta unidad no muere En seis turnos Infringe cien de daño Todo ¡Eh! ¡Konichi! Cuidado 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 que eso Ok No me va a matar de atrás Cuidado que no me va a matar de detrás ¡Oh shit! Se me ha quedado con ocho de vida La madre que me parió La madre que me parió A ver ¿Qué me queda aquí? ¡Oh! Me queda la cura Vamos a buscar la cura Le enchufamos al de detrás ¡Pam! Toma al de detrás Me muero No pasa nada Son gafes del oficio Le metemos con esto ¡Fanfum! ¡Fanfum! Muy bien Se come eso el de detrás Hacemos fotosíntesis al del medio Me lo defiendo con esto Y me lo defiendo con esto ¡Vamos! ¡Venga! Uno contra uno El de atrás se te muere ya perro ¡Pam! Rayo fulminador Y se queda con ciento Nada Con noventa y cuatro de vida Dios mío Está la partida muy reñida Me tira una espada Me deja con catorce de vida ¡Pum! 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 Me revienta con la mierda Esa me quedo con ochenta y dos de vidita Él tiene sesenta de vida Y su bicho delante Está con toda la vida El tridentote ya no lo tenemos ¡Tengo miedo! Está complicado, ¿eh? Está complicado Venga Un ataque atrás Un ataque atrás ¡Pum! ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! No pasa nada ¡Pum! ¡Pum! ¡Cotaro! ¡Arde detrás! ¡Ay! ¡Dios mío! Tenía mucha defensa Tenía mucha defensa Bueno, da igual Nos protegemos ¡Pum! Nos protegemos ¡Pum! ¡Pum! Espada terminadora ¡Achote! ¡Pum! Ciento cincuenta Paseo ortopeludo Y me defiendo un poquito más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, y... ¿Qué me te queda? Y me voy a guardar la espada esa ¡José, te la guardas! ¿Para qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo me la guardo Tito loco Me la guardo ¡Vale! ¡Tengo miedo! Se queda con sesenta de vidas atrás Le mete el veneno Se queda con cuarenta y cinco El de delante tiene ciento setenta y seis Me matará con cuatro energías Con doscientos doce de vida Se cura atrás Parece que no me quiere atacar Se está curando Se está poniendo defensa Me tiro una espada ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? En este turno se decanta la partida En este turno se decanta la partida Cierro el orto ¡Uyuyuyuyu! ¡Si no lo mato en este turno pierdo! ¡Si no lo mato en este turno pierdo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Le metemos una espada terminadora A ver qué pasa A ver, espada terminadora ¡Ok! No tiene defensa el de delante No tiene defensa el de delante A ver, sería defensa mía por cojones Defensa mía por cojones La fotosíntesis Me la voy a meter en el orto porque no me vale de mucho Será golpetiño Puma Ok Le enchufa desde detrás, a ver qué pasa Toma, no le he quitado una puta mierda Se ha defendido mucho Las hojas no me las voy a poner Y tampoco ya voy a poder matar desde delante Estoy jodido chicos, estoy jodido Me queda 50 de vida Y voy a morir como un auténtico Subnormal Tenía que haber defendido al de atrás Un poquito más Tenía que haber defendido al cabroncete de atrás Un poquito más No hemos No hemos Conseguido la misión Ok, este va cabezazo Uf, cuidado Este va cabezazo A ver qué pasa Encima le toca mi segundo Venga, vamos Su, 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 su Vale, se queda con dormir Me quedo con 313 de vida Amigo, pasa turno rápido Porfa Yo no entiendo por qué la gente tira cartas Y no pasa turno A ver, el botón está muy grande Y en rojo a la derecha Por Dios ¿Por qué sois tan putos Subnormales retrasados? Que sois unas pandas de retrasados Que no sabéis darle a pasar turno Es que mira Son 30 segundos más Que vamos a perder Por la pa... Voy a ponerle algo Porque es que me pongo nervioso Me pongo nervioso ¿Cómo pueden ser tan subnormales, tío? Dios mío, mi corazón Ahora se ha dado cuenta Ahora se ha dado cuenta La madre que te parió La madre que te parió mil veces Así te lo digo Estúpido galafato A ver, vamos a coger esto Me quito esta mierda Me quito Esto ¿Vale? Perfecto Pim, pam, pum Cojo esto Me lo pongo aquí Cojo esto Cojo esto de aquí Tu, pam Purum, pum, pam Perfecto Y paso turno Venga, vamos 100 de defensita Arde delante Y fotosíntesis Gracias a la runa A ver qué pasa ¡Pum! Aguanto como un campeón Y te quedas con feas Perro Me quedan 254 de vida Vamos a ver Necesito defensota Ok, me gusta Me gusta, me gusta Con esto Busco esto Pum, pam Cojo este de aquí Pum, pam Me defiendo Pum, pam Me defiendo Y en la siguiente Tengo 4 energías Turno 4 4 energías Bueno, realmente Es turno 5 Que para mí va a ser el 6 Venga Yo no recordaba En lo que era hacer Un stream de Axie Cómo me deja la puta garganta La madre que me varió ¡Eh! Al de atrás no se toca Sin mi consentimiento ¡Hijo puta! ¡Qué golpetazo me ha dado! Me he puesto 100 de defensas De delante Para nada Me he puesto 100 de defensas De delante Para nada Venga, vamos Hombre Pasa turno ¡Ay, Dios mío! Lo que hay que aguantar Tío Lo que hay que aguantar Es que hablas Como una perrilla Pero es que Hay que comentar La partida Si es que está Súper interesante Siempre Quitando los subnormales De mierda Que no saben Pasar turno Tío Venga, vamos Lío Con esto Busco esto Me lo pongo aquí Ahora con esto Me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Esto me cura Al de detrás Muy bien Y Me voy a curar Un poquito Con la Boca esta Pegándole al de detrás O al de delante Al de detrás Fotosíntesis En tu puta cara Vamos Mega 126 de defensa Y un 25% De refle Para de delante El refle Se lo han cargado Totalmente El refle Se lo han cargado Desde que yo jugaba Antes se stackeaba Ok Me mete Chuby Muy bien Voy a tener que Defender un poco más Desde detrás Va mucho atrás Vale El enchufo fuerte Desde delante Toma bocadito fuerte Le doy con esto Me defiendo Me defiendo aquí Me defiendo aquí Como solo refleja El 25% Puesto uno en cada uno Por si me meto To Chuby Que se refleje el doble O sea 25-25 Y no me quito tanto No deja pasar Pásaselo a Angeli Por susurro Y ella lo pone Ok Bueno de momento O sea esta partida Está perdísima Pero vamos Desde el turno uno Me está pegando Una follada tremenda Una tremenda Folladita Aunque no quieras Reconocerlo Me pica el orto Me está picando Me está doliendo Me está escociendo Pero me está gustando En verdad El reflejo este Lo voy a quitar El doble reflejo Una puta mierda Antes si molaba Porque se estaqueaba Pero es que ahora No se estaquea Y los ojos también Una puta mierda O sea son tres cartas Inútiles que tiene El de este Y luego la boca Eso lo tengo que cambiar Venga vamos a hacer Fotosíntesis atrás Pum Esto también Atrás Pum Le quitamos las hojitas Al de atrás Suyo O le quito rabia Al cabrón este Me haré que quitar La rabia ese Por cerdo Y golpe golpe Toma Veneniño Que pena Por una No he podido conseguir La energía 5 Si me da la gana Lo pongo Que perra Ok Me enchufa el de delante Bocaiño Bueno De atrás se me ha curado Un montón Eso está genial Esta vez es verdad Que si podía haber Defendido el de delante Pero claro Quien coño va a saber Que me va a pegar elante O no Complicado Complicado Wow Que putada Que putada Que putada Pues nada Bocaíto Al de delante Me curo en tu puta cara Me quitas con bling Y con esto pues Me defiende aquí Para que me tengas que tirar Una carta más No creo que quita 80 Su carta Vamos a ver He hecho eso He hecho eso para que Tenga que gastarse Dos energías En mi En mi Hicho de delante Vale Se cura el de medio Nada Me traen una clase De follada Impresionante Golpetito Bien Se tiene que gastar una más Menos más Zaca 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 Bien No le dan al de delante Y aguanta como un campeón O me lo mata Me lo mata Dan Warreby Happy Dios mío Si están enteros José Si no le estás haciendo daño ¿Qué le hago? Si es que no me deja Se está curando en mi puta cara Se está curando en mi puta cara El cerdo Aqueroso Venga Golpecito Toma A ver Tengo para Vale Este también para este Toma Zasca Zasca Vale No ha valido de mucho eso Te doy a este Me cubro Fotosíntesis A ver si mato a uno por lo menos A ver si mato a uno por lo menos Tengo miedo Necesito conseguir las seis energías Tío Para poder matar a los tres Y ni así Ni así podría Creo yo Está complicado Este tendría que aguantar un turno Pero es que no va a aguantar ni de coña No va a aguantar ni de coña Aguanta chiquitín Cierra el horto Que sea Yo que sé Que da igual Cualquier carta me va a matar Pues nada chicos Empezamos el tres contra uno El dios del tridente Llamado Poseidón Y en la otra esquina Tenemos a un equipo Lleno de sus normales profundos ¿Quién ganará? José Pues el equipo contrario Que son tres Bueno Espérate Espérate hombre No te adelantes a los acontecimientos Déjame jugar por favor Es imposible Da igual Es que no Lo mire por donde lo mire Lo mire por donde lo mire Mi horto le pertenece Por derecho divino Tengo miedo Tengo miedo Venga a ver que pasa Una Dos Tres Cuatro Cinco Me metería un FEA Si quiero Aquí que tengo Vale Me puedo meter el FEA En verdad Permitidme A tu casa Bien Le quito eso ahí Toma Me defiendo Me defiendo Y toma Que va es imposible Tío Porque si me gasto el tridente En matar al de atrás Por ejemplo Ahora El de delante Me mata luego Da igual A no ser que no me quite daño En este turno Si no me quita daño Y tengo un turno extra Si Si no me quite daño Los cojones Toma ahí golpetazo Toma ahí golpetazo Aguanta chiquitín Tengo que aguantar un turno más Que me toque la defensa Defensota por favor Defensa que puede matar El cabrón este Venga vamos Confío en ti Confío en ti chiquitín Confío en ti chiquitín Ay dios mío Es que me entró una gana De meterle con el tridente Al cabrón este Y matarlo Pero es que no Con eso no gano Con eso no gano Voy a poner la defensa Le voy a enchufar con esto Le voy a enchufar con esto Espada terminadora Espada terminadora Y cierro el orto Da igual Yo creo que estoy Estoy perdidísimo O sea 120 más 50 Me quita seguro 172 Bueno me quedo con 71 Ojalá no tenga Oh que pena Es que me ha faltado un turno Un turno le meto el tridentón Por un turno No he podido meterle el tridentote Ay wey Me falta daño Es que el reflejo ese Es una puta mierda Tengo que cambiarlo Es el que me está jodiendo Es muy bonito Es muy bonito Pero a tomar por culo Si no sirve A tomar por culo Fuera No te quiero ver Fuera de mi vista Fuera de mi vista Vamos a cambiarlo Editamos A ver Podría poner el cabrón este No sería mal No sería mal en verdad Tiene las curas estas también Pegaría Porque pega daño Pero la nema no me cura Y tendría la cola Es verdad que no tendría la oreja Pero bueno Tendiendo la cola Puede invocar la otra oreja Entonces Podría probarlo Podría probarlo Mira este también Podría probarlo Si le meto la Slift No estaría mal Cuidado Que lo peta O este Que es lo mismo Que tampoco Quita mucho La Slift Cual me puede venir Bien Este también Puede venir bien Este tiene los ojos Este puede meter el vulnerable Y la otra opción Sería Poner un full tanque Una planta de estas Asquerosas Y jugar con los otros dos A defenderme Podría probarlo Así No es necesario Que tenga los tres Con eso Y si no Sería a cabezazo Con este Este tiene Una, dos, tres Este tiene todo Para la energía perfecta Si cambio Sería este Podría probar Con la planta Esta Que no está mal O con esta Que es preciosa Venga Vamos a cambiar Este Este se pone aquí Se cambia Y Guardamos Y hay que ponerle a este La espada La espada ha terminado Ahora wey Eso por ahí Eso por ahí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por Nada Ok Pues vamos a seguir Let's go babies Vamos a seguir Con el equipo así El pescado este Me podría bailar también Pero Vamos a dejarlo así A ver que tal Es que Con el equipo así Llegaba a las seis Súper rápido Así que let's go Ahí está el videito Bueno Vamos a cortar el videito Youtube Amigo o amiga de Youtube Espero que te haya gustado Este ratito de juego de Axie Aunque Todavía no lo he retomado Por completo Pero bueno Por lo menos Un par de partiditas Siempre viene bien Sin más dilación Chao chao